Miraba esa vista, mana Y yo dije, wow, gracias Señor Qué hermoso está eso Aquí no puedo acercar a la chica porque esta camarita No sé incluso si me están viendo bien o no Porque esto no tiene pantalla Pero Yo miraba la grandeza de Dios, esa loma Tan hermosa Y miraba todo eso y decía Dios ha sido bueno Muy bueno Chicas, voy a ir abajo a ver si consigo una farmacia Para comprar un bálsamo para los labios Porque se me están pelando Por el frío Lo tengo todo cuarteado Y el que tengo ahí es como más de brillito Necesito algo que sea como Para hidratar Y voy acá afuera a ver Si encuentro una farmacia Este es el hotel Es bastante grande Miren para allá Las muchachas aquí no me vienen a buscar ahorita Y vamos ahí Joven Permiso Me dice la chica que En ese pasillo derecho Hay una farmacia Y que ahí yo lo puedo conseguir Miren Miren Esta es la tienda que yo le dije Que Kino vio una chaqueta Vamos a entrar ahora Él vio una chaqueta Ahí Y yo sé que le gustó Ese Ah, miren Este es el otro restaurante Que yo le decía Que se llama comida latina Pero yo no sé Si ahí me aceptan dólares Porque Don Kino me dejó sin tarjeta Y sin dinero Ahí está cerrado Está cerrada la boutique Vamos a ver en la farmacia Uf, miren Qué frío así aquí afuera Padre Uf, qué frío Y la linda con vestido Voy a tener que ponerme Los jeans Para salir ahorita Porque no voy a aguantar En la calle Ay, qué linda Está en esas medias Ay, qué bonita Miren Tan preciosa Kino quiere comprarle Ay, yo no sé Yo no sé cómo nosotros vamos a hacer Porque Kino quiere comprarle un regalito a Stacy Ya yo le compré uno a caro Y es uno para cada una Entonces No podemos comprar Nada grande Tienen que ser detallitos A mírala allí la farmacia Yo no puedo caminar rápido Porque de una vez me sofoco, chica Uy Miren qué bellas Esas esmeraldas Yo pregunté ayer por un anillo En un lugar de lo que fuimos Mil dólares Lo bueno es que Usted sabe Que está comprando Esmeralda original Miren Miren ese guillo Ay, qué cosa que está bella Miren estos Hermoso Chicas, no pude comprarlo No pude porque es con tarjeta O dinero en efectivo colombiano Y no tengo No hay dónde cambiar Oigan chicas Pude cambiar Lo que hice fue que cambié 50 dólares Una Joven me dijo Le pregunto yo Mira dónde Yo puedo cambiar el dólar Y me dice Mira ahí Justo al frente de mí Al lado Ya son las tosas del mediodía Me compré este bálsamo Porque Se me estaban pelando los labios Voy a ir ahora a comer No sé si comer aquí O comer allá arriba Pero tampoco sé Si el dinero que tengo me da Porque Pero yo creo que sí Tengo que chequear Porque no sé si lo que tengo Es mucho o poco Un año Un año pasado Un año ¿Has mejorado él o lo ha bajado? Pues Lo que pasa es que Todos los gobernantes Entran con las mismas promesas de gobierno Entonces En el caso de este gobierno Prometiendo que no le iba a subir a los puntos Buenos días Buenos días mi gente Como pueden ver Me toca a mí Tiene un hospital universitario muy buen Y casi quedó en este tono Entonces yo Hoy les voy a mostrar Todas las maravillas De este país Que va a Vamos ahora a la catedral de sal Entonces Nada vamos a ir mostrándoles Paso a paso En el camino Las cosas que vayamos viendo Así que El blog de hoy Viene tocando La ciudad es muy fría Ustedes saben La ciudad es muy fría Ustedes saben La ciudad es muy fría La ciudad es muy fría La ciudad es muy fría Para la boca Medellín es mucho más cálida Lo que pasa es que La diferencia entre las dos Es que Medellín está A menos Bueno Ya aquí llegamos Vamos caminando Vamos a adentrar Y como pueden ver Tenemos mucho Mucho turismo Mucha gente Esto es muy bonito Es importante que la lleven Por la sal El recorrido son dos horas Cinco y trece Está bien Está bien Chico Que belleza Que belleza La entrada Aquí estamos entrando Ya a la catedral de San Esto es Una pura belleza Tenemos mucho turismo Mucho, mucho Ya la veo Once que vienen por acá Son 10, ¿vale? Hacemos por acá Bienvenidos Ya hicimos la entrada Miren que belleza Wow Estos son los muros que protegen el túnel Para mi compañero Síganme en el canal de YouTube Como Simplemente Mi Cable Ahí Para que Suscríbanse ¿Cómo la están pasando? Una chimba Como dicen aquí Como dicen aquí Para si ahí Fueron parte de la explotación de sal dentro de este lugar Pero que desde 1995 Han empezado a ser parte de un espacio turístico y religioso En esta primera parte del recorrido vamos a ver este refuerzo metálico con madera de eucalipto ¿Por qué? Porque en este lugar es donde vamos a tener filtración de humedad Filtración de agua O sea, al tener filtración de humedad Esto lo que genera es como un desgaste natural en las paredes Que lo vamos a notar muy fácilmente también en algunos lugares Después de cierto punto ya no tenemos refuerzo metálico Porque la misma roca de sal se sostiene Veamos acá Veamos acá de este lado de la pared Un momento Entonces todos estos cristales que estamos viendo acá Es la sal en sí como está en toda la piedra O sea, toda la piedra que estamos viendo ahí alrededor Todo lo que estamos viendo acá en esta zona Es el material salino ¿Qué ocurre en este lugar? Que cuando este material entra en contacto con el agua Va a dar esta formación que estamos viendo acá Que es una destilación natural, digámoslo así Entonces el agua entra en contacto con la piedra Empieza a derretir el material de sal Cuando entra el oxígeno, entra en estado sólido Si quieren tocar, pueden tocar Si le quieren poner la lengua Esa, esa Es sal Es material salino Entonces, como estábamos hablando Únicamente acá en la parte inicial Es donde vamos a tener este refuerzo metálico Y esta madera de eucalipto Por lo que estamos hablando Porque es un punto en donde vamos a tener Entrada de humedad Entrada de agua Se ven como se van formando las estalactitas A medida Y va cayendo acá atrás de esa almuera A medida que va entrando la humedad A este tipo de espacios Incluso acá se ve como Como crecen Incluso crecen un poco más las estalactitas Porque ese es el punto De mayor entrada de humedad Dentro de la mina ¿Qué le pasa? Chicos, miren esta pared aquí Es un puntito brillante Esa es la famosa Milita o barbana Que fue conocido Como el famoso Oro de los tontos Los cristales que vemos Es material salino Entonces esto hace parte Como de El material de sal Está concentrado Acá dentro de la mina A la que estamos visitando Acá lo que hicieron Fue un proceso de Embovedado Y cortar las rocas de sal Vemos impurezas Vemos tonos grises oscuros Que es carbón Y vemos El elemento brillante Que es el material de sal O sea, toda la sal que tenemos acá Es sal de mar Concentrada hace miles De millones de años En un proceso Totalmente natural Digamos que es el mismo proceso Que nosotros vemos En las salinas de mar Ustedes tienen muchas salinas allá Que dejan que se va por el agua Recogen la sal Y la sacan para la producción Es ese mismo proceso Pero hecho A gran escala Porque este homo de sal Es gigantesco Y hace miles de millones de años Toda esta sal Es sal de mar De hace miles de millones de años Si quieren podemos bajar la escalera Para estar más cómodos Y contarles un par de cosas más Acá en este espacio Cuidado al bajar la escalera Si quieren pueden bajar un poquito más Y clicarse a ese lado Para ver mucho mejores espacios Cuidado al bajar Como les digo Bajar Hay que bajar con cuidado Miren que belleza Entonces Todos estos túneles Como les estaba contando Hacen parte De la explotación industrial De la mina Pero Que desde 1995 Hicieron una ambientación Para representar Una temática religiosa Entonces estas cruces Son hechas Después de 1995 O antes de 1995 La estructura del túnel Que estamos viendo al frente Fueron trabajadas Hace 80 años Con detonaciones Con dinamina 538 37 Y Los colonizadores Son los que traen La identidad religiosa A la mina O sea Los españoles Son los que traen la fe Al catolicismo Y ya los mineros Que trabajaron dentro De este sitio Esos son los que traen Una identidad religiosa Obviamente Ellos no lo hacían Por temas de peregrinación religiosa Lo más bien lo hacían Para sentirse Protegidos En su trabajo Labores diarias Si quieren pasar Al lado de la cruz A tomarse una fotito Lo podemos hacer Aprovechamos Ok 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 Usted está jugando A otra cosa Vean chicos Ahí al fondo Se ve parte Del espacio comercial De la catolicidad Que era lo que estábamos hablando Cuando estamos terminando Nuestro recorrido Nosotros vamos a llegar De ese lado De la mina Miren que belleza Aquí Esto parece Como si fuera una ruta Nos muestran La cúpula De este círculo Que está lleno En la roca Ya saben Que nos va a dar La presentación De la perfección de Dios La perfección con la que Dios Crea el mundo Crea el hombre Es un corte O no la vamos a utilizar De entrada Pero si la vamos a utilizar De salida Se llama Escalera del penitente Son 42 escalones Son menos que los del Peñol Los del Peñol Son 600 No sé qué 700 Se nota que lo subieron ayer Antier perdón Yo lo subí Entonces Esta escalera No la vamos a utilizar De entrada La vamos a utilizar De salida Se llama La escalera del penitente Porque cuando Vengamos saliendo Entre más cansados Subamos Es que más pecados Tenemos Vamos a ver Por ahí Como nos va a cambiar No vamos a dejar Ahí los pecados Bueno Seguimos Antes de entrar A ese sitio Vamos a pararnos Acá en esta reja Y miramos hacia abajo Ok Vamos a ver acá Hacia abajo Cuando Este lugar Funcionaba como mina Abajo Se ponía Un camión De carga Que recogía El material Y lo sacaba De la mina Esto es una chimenea De descarga En un rato Cuando nosotros Estemos Pasando Hacia el altar Mayor Vamos a pasar Por acá Por abajo De este sitio Vamos a entrar De este lado Vamos a entrar Voy a cargar Un momento Acá De este lado Y ya Continúa Y ya Van a nombrar Un salón Que está en Madrid ¿No te gustó? Que está en Madrid Bueno Miren aquí Miren esos cortes En el tricio Esos cortes son hechos En la roca de sal Como si fuera Un concreto vaciado Una cosa bien preciosa Impresionante Llaman Nártex Nártex Es una clase De laberinto Que tiene Distintas entradas Pero que todas Nos llevan Al mismo lugar Que es el centro De catedral Arriba Hay un arcángel También Hecho en piedra De lisca Protegiendo Este espacio Acá tenemos Desde este ángulo El simbolismo De las tres puertas De entrada Que tiene toda iglesia Está la puerta Del padre Del hijo Y del espíritu santo Que las tres Llegan al mismo lugar Que es el centro De catedral Arriba Con la protección De un arcángel Hablando La idea es que Escoban cualquiera De las tres puertas Y ya nos hemos llegado Ya tenemos El espíritu santo Que belleza Ni aquí Estas son las herramientas Que utilizaban Para trabajar En la mina Taladro Toda esa cosa Toda esa maquinaria Bien Por aquí Porque pasamos ahorita Pero la parte de arriba Miren Mira que belleza Esto si que es una belleza Es que el rovino Se lo perdió Bueno De grupo de nosotros De la mayoría Y de nosotros también Sí Y de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me está pidiendo de animarme de un escritor bogotáneo que se llama Carlos Rodríguez Arández fue la interpretación de una obra que la original se me presentó en Roma ¡Mira! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y acá llegamos a la cruz ¡Mira! ¡Mira la cruz! Le decía que estaba tallada en la piedra Si usted la vendría allá arriba se me pusiera hacia afuera Es una cruz de luz es un tallado es un hueco de 80 centímetros de profundidad y 16 metros de la base al aparcante en esa parte en ese momento donde hacen la misa no hay turismo así no hay recorridos turísticos o bueno, sí hay recorridos turísticos pero en el caso de los guías pues no vamos a entrar a los altares guardamos como el respeto y la distancia que se necesita la primera catedral de sal que hubo que se tuvo que cerrar en 1990 porque la parte en donde estaba construida colapsó la mina se empezó a caer ya ya las trajeron pues a este nuevo proyecto adelante ahora vamos a entrar al centro comercial está aquí en la zona comercial acá empieza la zona comercial, sí señor mira aquí está la zona comercial miren en toda esta parte le tenemos ya la zona comercial aquí te pueden encontrar para su desayuno, cafetería pueden encontrar muchas cosas aquí en este lugar aquí lo voy a mostrar más adelante vamos a esperar ok, yo voy a entrar aquí voy a grabar un ching y voy a avisar algo aquí miren aquí este lado miren aquí todo lo que pueden encontrar aquí tiene la sal ya viene la sal en fundita preparada y aquí tenemos todos son poquitos de sal mira estos son jabones estas son unas mantequillas exfoliantes que son como cremitas estos son hidratantes para labios no tienen sal por el tema del sabor pero están hechos a veces de ser abejas, aceite de coco y manteca de cacao todos los productos son 100% naturales y artesanales y esta es la sal si esta es la sal si esta es la sal para hacerte baños les puedes poner baños en los pies o también en la bañera que tienes te ayudan a desinflamar a cambiar dolores musculares articulares y a mejorar la circulación sanguínea ok miren estas son piedras de sal esa lamparita con piedra de sal miren aquí tenemos en esa imagen que ustedes van a ver ahí son talladas en la misma roca miren que procesura y aquí tenemos la área de joyería miren que bonito tienen ellos esos anillos ahí esa pulsera por a la mano quitamos el aire que a mi me gustan los relojes miren ahí tengo los velones de sal que le hagan que le hagan que le hagan mi me gusta que le hagan yo y yo yo los